Vamos a despedir a nuestro hermano Oscar, él muy pronto será, pero aún y cuando va a continuar estando con nosotros en algunas juntas y viniendo a trabajar con nosotros como siempre, pues pronto se va a tener que ir y no queríamos desaprovechar el que hoy estamos todos. En una ocasión tan especial donde está el refundador de nuestro grupo, Chava, que lo mantuvo cerca de su corazón 28 años, algunos ex-integrantes del 3 que ya tienen muchos años fuera del grupo y dentro del corazón del grupo. Y bueno, qué mejor momento que cuando se cumple 65 años, hermano, para darte las gracias de todo corazón, para pedir que Dios te bendiga, que sigas siendo un hombre como el que eres hoy, honorable, que en esa nueva familia que forjas haya siempre paz y mucho amor, la pases muy bien. Y que el grupo scout al que vas a llegar a ayudar, tiene también lo que este movimiento... Es que se ven muy oscuros, sonrían para que se reconozcan. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de al tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos reunirá el Señor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos reunirá el Señor. Muy pronto, junto al fuego, nos reunirá el Señor. Muy pronto, junto al fuego, nos reunirá el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy pronto, cruces... Amén. Reducanos mis seres queridos, ayúdame a hacer las cosas bien. Amén. Dulce y buen Señor mío. Enseñame a ser humilde y bondadoso, a imitar tu ejemplo, a amarte con todo mi corazón, y a seguir el camino que me he de llevar junto a ti. Señor, enséñame a ser generoso no servirte como lo mereces a dar sin medida a como te eximidad que me llera y a no buscar más recompensa que el ser que haga tu santa voluntad así sea Señor, ayúdame a controlar la fortaleza del viejo Roble ay, control ay, mi tarta que hubo la mano Señor, ayúdame a controlar la fortaleza del viejo Roble para que ningún triunfo me empanezca la alegría de tu naturaleza para que ninguna soledad me abanda la libertad del ave para elegir mi camino y la voluntad del caminante para seguir siempre adentro y servir así sea dame Señor un corazón vigilante que ningún pensamiento vano aleje de ti un corazón noble que ningún afecto indigno rebaje un corazón recto que ninguna maldad desvíe un corazón fuerte que ninguna ocasión desvíe un corazón generoso para servir así sea Señor y jefe mío Señor y jefe mío que a pesar de mis debilidades me has escogido como jefe y guardián de mis hermanos escados haz que mis palabras haz que mis palabras y mis ejemplos que sepa enseñarles tu huella divina en la naturaleza que has creado enseñarles lo que debo y guiarlos de etapa en etapa hasta ti Dios mío en el campo de la dicha y el reposo donde has establecido tu tienda y la nuestra y la nuestra para la eternidad que así sea no es más que un azcabuevo no es más que un breve adiós muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor